Alerta por millonaria deuda que tiene la salud en Colombia y que le generaría problemas hasta quienes compran SOA. El proyecto de reforma al sector que planea el gobierno de Gustavo Petro genera más presión ante el billonario déficit que tiene alarmado a gremios como ASEMI. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI, emitió un informe preocupante sobre el estado del sistema de salud colombiano. De acuerdo con los datos, se proyecta un déficit de 5,9 billones de dólares para finales de año en conceptos de unidad de pago por capitación, UPC, Presupuestos Máximos y Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOA. La situación actual del sistema de salud en Colombia se ve afectada por diversas variables críticas. Según el gremio, estos factores incluyen la insuficiencia de recursos, la inflación, ajustes salariales y una mayor carga de enfermedad entre la población. Asimismo, la incertidumbre sobre la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro añade más presión. ¿Qué ha pasado con las solicitudes de la CPS Sur a y Compensar de Salir del Sistema de Salud? El ministro de Salud se refirió al tema. Te puede interesar. ¿Qué ha pasado con las solicitudes de la CPS Sur a y Compensar de Salir del Sistema de Salud? El ministro de Salud se refirió al tema. El sistema de salud está atravesando el peor momento financiero de su historia en materia de siniestralidad, señaló el vicepresidente técnico de ACMI, Mario Fernando Cruz, al mostrarse preocupado por la gravedad de la crisis. Además, un apartado del estudio indica que 7 de cada 10 colombianos están afiliados a una EPS bajo control estatal, lo que agrava aún más la situación. Cruz precisó que, por cada 100 dólares de UPC, se gastan dólar 111,5. La situación es de tal magnitud que se estima que las pérdidas este año crecerán lo suficiente como para sumarlas de los últimos tres años. El problema estructural del sistema, de acuerdo con el gremio, requiere gestión, diligencia y esfuerzo del gobierno. Cruz también mencionó durante la presentación del informe que para 2025 se espera un déficit de 3,6 billones de dólares para el financiamiento del sistema de salud. Explicó que el hueco del sistema de salud ronda 1,5% del PIB, Producto Interno Bruto, es decir, unos 23 billones de dólares. Reforma a la salud. Otro punto crucial del discurso del gremio fue la reforma a la salud. El vicepresidente técnico de ACMI hizo énfasis en que el gremio no tiene conocimiento del proyecto de ley que será presentado por el gobierno. No hemos participado en el documento ni en las deliberaciones y desconocemos el alcance del texto. Dijo, además, resaltó que parte del problema de la reforma anterior fue la falta de aval fiscal. De igual forma, remarcó que muchos de los actores aseguraban que no había un responsable de los recursos. Indicó que el gobierno afirmó que cubriría los pagos, pero nunca presentó el aval fiscal necesario para respaldar esta promesa. Este vacío generó temor entre los actores del sistema sobre la efectividad de la reforma en solucionar los problemas financieros. Desafíos financieros del sistema. En el informe también se resaltó la importancia de gestionar los recursos de manera adecuada para asegurar la sostenibilidad del sistema de salud. La falta de involucramiento del gremio en la elaboración de las reformas propuestas es motivo de gran preocupación, dada la magnitud del desafío financiero al que se enfrenta el sistema actualmente. Una encuesta hecha por ACMI indica que la mayoría de los colombianos perciben el servicio de salud como ineficiente y consideran que se necesitan cambios profundos. Lo afirmado por Mario Cruz confirma esta percepción. El gobierno decía que pagaría las facturas y eso suena bien, pero tiene un problema gigante. Con este escenario, la incertidumbre sobre la viabilidad del sistema de salud colombiano se agrava. Los expertos de la asociación enfatizan que para lograr una reforma significativa se requiere no solo un análisis profundo del aval fiscal, sino también un compromiso verdadero del gobierno Petro y de todos los actores involucrados en el sector salud. Soluciones urgentes, el déficit proyectado y la falta de un plan claro y consensuado de reformas plantean un año desafiante para la salud en Colombia. La crisis financiera que enfrenta el sistema requiere soluciones urgentes y efectivas para evitar un colapso mayor. El vicepresidente técnico de ACMI, Mario Cruz, y otros expertos insisten en que la participación del gremio en las discusiones es esencial para afrontar las condiciones adversas actuales y futuras. ACMI espera que las autoridades tomen en cuenta sus recomendaciones para estabilizar y mejorar el sector salud en el país.